¿Qué hay Darkesitos? Aquí Dardave en un nuevo juego que se llama 12 is better than 6, es decir, 12 es mejor que 6. Creo que se refiere a las balas, seguramente porque es un shooter. He jugado pues el tutorial y estoy en el acto 1, que he estado mirando cuántos episodios hay, hay 24 episodios. Así que vamos a intentar hacer pues un puñado ahora y seguimos más adelante. Como veis, es perspectiva desde arriba, este soy yo, este soplero mexicano y yo soy el que apunta y dispara. No tiene pinta de ser demasiado fácil, ya os lo aviso. Sé que se puede... no me acuerdo cómo se hacía lo de quitar las balas. Pero bueno, oye, ya lo averiguaremos. Otra vez. Como veis, puede mirar bastante, bastante lejos. El salón, perfecto. Vale, no sé si los actos duran mucho o no. En las conversaciones no creo que nos digan mucho más que... La forma de meternos en peleas. Por lo que he estado viendo cuando hice el tutorial. Así que... Dicho esto, creo que las voy a saltar... Prácticamente... ...todas. Para que lo tengáis en cuenta que... ...me voy a centrarme en la historia. Puedo cambiar de arma con las armas que dejan en el suelo... ...en prácticamente cualquier momento. ...mejor no hace ruido. Se viene por aquí. Me voy a quitar los brazos. He tirado ese cubo. ¡Ah! ¡Ah! Cuando está dormido... ...a ver... ...puedo ir con el cuchillo sin hacer ruido. Me dé a disparos. En teoría. No he recibido mercancía. No tiene nada que ofrecer. Yo sí. Tengo que ofrecerles a estos una muerte rápida. No me gustan las escopetas. Las probé en el tutorial y no me gustan nada. Voy a ir con el cuchillo. O sea, tengo que ir sigiloso. Voy a ir con el cuchillo. A matarlos sin que nadie se entere. ¿Ah? ¿Dónde estáis? ¡Ey, dinamita! Toma. ¿Para qué huevas? A ver. Me ciego pistola aquí. Pasar de mí. Por favor. Uno más. ¡What! ¡Vaya tiro tiene el tío! Se supone que lleva... A ver. No me lo creo. Es bastante... Al que lo vea y diga... Bueno, pero es facilillo. No. Es bastante más complicado de lo que parece. Ya os lo habéis hecho yo. Ah, sobre todo porque cuesta hacerse a la perspectiva. O sea, normalmente cuando juegas un shooter, tienes la perspectiva desde abajo. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien que haya quedado con vida por ahí? No, ¿verdad? ¿Me he cargado todo el mapa? ¿En serio? Mira, hay cositas para buscar. ¿Te puedes meter en el baño? Mira. ¿Dónde es el baño? Vale. Oye, pues nada mal. Nos hemos cargado todos así... ¿Hemos tardado un poquito? Pero nos los hemos cargado. A ver. Vamos durmiendo. Se va para allá. Ponde los cerditos. Tú a lo tuyo. Pasa de mí. ¡Madre mía! ¡Qué velocidad llevamos! No seré yo el mejor jugando... Parece que hay alguien gritando en la iglesia. ¿Qué pasa que es esto? Supongo que sí. Alguien aquí, rápido. ¿Qué sucede? ¿Se ha escondido? Blablabla. ¿Eh? No me lo creo. ¡Ah! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡No! 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 ¿Cómo tiene tanta maldita puntería? ¡Ahí estamos! Vamos a caminar al otro. Encuentra dinamita y vuelo a los barrotes. Sheriff. No, 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 no. Aquí nadie se ha liado a tiro. Sheriff. Tranquilo. No pasa nada. ¡Tú! ¡Me cago en el sheriff! Que vale que tenga que mantener la paz. Pero una cosa es mantener la paz y otra cosa matar. Que yo no soy el bandido. Que yo estaba defendiendo al tío de aquí. ¡Madre mía! Cuando meto un tiro... Voy a tiro, meto. ¡Voy a tiro! Voy a... ¡What! ¿Es serio y seguía vivo? ¡Me cago en su madre! ¡Te ha matado al perro, eh! ¿Qué no te hace...? ¿Qué? ¡Ahora sí! ¿Eh? ¡Ahora sí! Vale. Vamos a recoger... No sé si rifle o revólver sería mejor. Voy a coger el rifle que tiene más balas. ¿Vale? No, no, no. Rifle. No eso. ¡Eh! ¿What? ¡Vamos! ¿Quién quiere venir? ¿Quién se la juega? ¿Quién es el listo que se atreve conmigo? Encuentra dinamita y vuelo a los barrotes. Lo bueno es que puedes saltar todas las conversaciones. ¡Eh! Puedes saltar todas las conversaciones porque aquí arriba te dice qué es lo que tienes que hacer. ¡Vamos! ¡Ahora sí! No tenéis un... Aquí este. Voy a volver en condiciones. Paso de ti. Cada mapa es un nivel, ¿verdad? Estoy pensando. ¿Cuántos niveles llevamos? Voy a coger más dinamita. Madre mía. Es... He de decir que este juego lo gané en una giveaway. En una esta que hizo... Blue. Un... Otro youtuber. Y... Y estoy bastante contento. Esperaba algo bastante... Más raro. ¡Eh! ¿What? No me lo creo. Si le estaba... Me tenía reventado. ¡Eh! Porque hay momentos en los que no puedo usar... El cuchillo para matar. ¿Alguien me lo explica? ¡Ay! ¡Muestra el carro con las armas! Vale. Ahora estamos en misión de búsqueda. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! A ver. ¿Por dónde me puedo meter? Con lo bien que íbamos... ¿Cómo se nos ha complicado? Tontamente. Tres, dos, uno. ¡No! Me queda atascado con su rifle. Por eso no puedo matarle. Vale. Entonces, en teoría... No me lo creo. Claro, llevo un cuchillito de nada, pues... Las cosas como son. La verdad es que podría estar grabando en 2.0. Pero me dio pereza. A ver. ¿Puedo matarle por la espalda a este? No hace ruido. Sin que me vea, por favor. Toc. ¿Ya está? Oye. Versión rápida. Aprovechamos la dinamita que tenía. ¿Va por aquí? Y ya está. ¿Quién quiere más? Sí, sí, sí. Ven, por favor. No, que aquí no ha pasado nada. Tú, o a lo tuyo. ¿Dónde está quién? ¿A quién buscas? ¿De qué hablas? Álvaro Montoya. Te metieron toda la... Ya que cada uno rime con lo que quiera. ¡No! Con lo bien que iba. Date la vuelta. No la ve. Completamente. ¡Eh! Ah, no. No puedo coger esa dinamita. A ver. Si me cargo el que está... ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Eh! Aquí no va a salir nadie con vida. Va a parecer esto una película de Tarantino. Madre mía. Solo el otro y porque... Me ha caído ahí. Hay alguien ahí. Voy a esperar a que se marche. Por eso no tienes que ir a fumar cuando estás en el trabajo. Porque si te vas a fumar en el trabajo te puede venir un mexicano por detrás y reventarte. No sé cuántas pantallas llevamos. ¿Me dará tipo hacer las 24? Tampoco quiero que se alargue mucho el beat. Not bad. Y no tengo tampoco nada claro cómo se usa el dinero que tengo almacenado. Yo nadie. Pasa de mí. Ah, vale. Soy el otro. ¡Oh! Todos muertos. ¡Ya! ¡Nos vamos al caballo! ¡Eh! Recargado. ¿Quién se atreve conmigo? ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! Wow, desde México. Hasta el refugio. Conoce a Sergio de la Areta. Hola. ¿Por dónde se supone que tengo que ir a conocer? Ah, vale. Estos no son paredes. Pantoma un rostro pálido. Eh, no. Estoy buscando a Sergio. ¿Conocéis a Sergio? ¿Y entonces para qué ir al refugio? ¿Alguien me lo explica? Por favor. ¿Cómo veo en qué nivel estoy ahora mismo? No quiero pasarme 17. Nos quedan 7, ¿vale? Vamos a llevar la cuenta de cuánto nos queda. Y así, pues lo hacemos todo de seguida. Vamos. ¡Laredo! ¿Aquí son todos mexicanos? Sí. Vale, parece que estos son gente que trabaja por aquí. Sin más. O sea, vamos de un lado a otro. ¿Vamos? ¿Quién más se atreve conmigo? Vamos. Últimas balas. ¡Eh! No, no quiero escopeta. Vale. Un revólver. Pero uno que tenga más balas. Vale. Esta es la 18, creo. ¿Dónde está Sergio? ¿Sergio? ¿Por qué no está cerrado y no está vigilando? ¿Quién está metido en esto? Vamos a ver. Cuéntame. Me estoy enterando de la historia, básicamente. Por lo que dice el tío. En los comentarios. Porque lo que es lo demás. Es un mexicano que ayuda a gente. Es como la peli del mexicano. Creo que no hay nadie a quien disparar, pero... Tiene que haber alguna... Un sitio... Donde encontrar... Por dónde cruzar. No, digo yo. Digo yo. O no. ¿Puedo entrar con el pozo? No. ¿Puedo ir por aquí? Vale. Madre mía. Pues estaba al lado de por dónde... No me fío. Madre. ¿Qué haces durmiendo? ¡Oh! Pues sabéis que lo voy a dejar aquí. No quiero alargarlo tampoco demasiado. El nivel este... Pues lo acabaremos cuando sea. No sé qué nivel es. Vamos a verlo. Lo dejamos ahí visto. Episodio 21. Lo dejamos en el episodio 21. El próximo día acabamos este. Empezamos el siguiente. Es un juego distinto. Es un juego curioso. Quiero que me digáis qué os parece. Darle like si os gusta. Dejar en los comentarios cualquier sugerencia para puntería. Mejorar puntería dentro de lo que es el disparador desde arriba. Nos vemos en futuros vídeos. Y... ¡Adiós!